Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro Tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento Tengo sangre de africano y canto con gran virtud Pa' bravo yo, yo que sé lo que es la tumba El cencerro y el bongo Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción Pa' bravo yo, pa' bravo yo Los sentimientos que tengo, lo entrego de a corazón Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo No me vengas con tanto paquete y mira, dale pa' allá Pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Bravo, permíteme aplaudir la forma de herir mi sentimiento Pa' bravo yo, pa' bravo yo No te equivoques Acuérdate que bravo soy yo Pa' bravo yo, pa' bravo 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 yo Tengo un sangre de africano, me mato por el bongo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Eso no hay que discutirlo Como mi ritmo no hay dolor, digo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Yo mismo te canto una cumbia Que un borrero, una ronda, una guaranja Si sigo pierdo el sabor Pa' bravo yo, pa' bravo yo Bravo, permíteme aplaudir la forma de herir mi sentimiento Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo What love you, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Je' ber met дante a tu